Listo equipo, muy activo el día de hoy ante este potencial cambio de tendencia para Bitcoin con toda razón. Me he puesto a tirar gráfica a diestra y siniestra y he visto cosas muy interesantes, cosas que quiero irles compartiendo a ustedes. Si ya tenemos esta quinta extendida, vamos a marcar el retroceso de Fibonacci. Si marcamos el retroceso de Fibonacci hasta acá, podemos ver que el siguiente nivel es este. Acá un soporte horizontal en $12,700 sería el 38% y aquí les quiero mostrar algo interesante. Tengan presente ese nivel de Fibonacci en esta línea de acá porque vamos a acercarnos a una hora. Vean cómo ya hay un potencial hombro cabeza a hombro en juego. Este está en juego. Se los voy a mostrar acá que esto es una combinación por la que hay que tener muchísima precaución, pero será una oportunidad realmente impresionante para los que queremos y planeamos Bitcoin para el largo plazo. De pronto sea el regalo de Navidad. Unos lo vean como la peor pesadilla de Navidad. Puede que este sea el mejor regalo. Aquí tenemos un potencial objetivo. Como ya lo habíamos marcado anteriormente, por acá cercano a los $12,000. Si lo habíamos marcado un poco más arriba. Bueno, vean que está cercano a este nivel. Este era el nivel del 32, 38.2% que habíamos visto. ¿Y qué les parecería entonces si el precio tomara este camino? Completa aquí sus ondas y después nos da algo como esto. ¿Qué les parecería a ustedes? Marquemoslo mejor con su nombre y apellido. Esto se ve como un hombro. Esto se ve como una cabezota. Cabeza dentro de la cabeza. ¿Y qué tal ver buscando simetría? ¿Qué tal que nos dé esta simetría y complete un triángulo más grande? Un hombro mucho más grande. Que nos dé otro hombro. Completar un hombro cabeza-hombro mucho más grande que este de acá. Vean que es un potencial camino que puede tomar el precio. De pronto ya después actúe esto. Podría ser un potencial objetivo. Otro hombro cabeza-hombro más grande. Y este nos daría un objetivo de corrección para tener presente sobre los 5.000 dólares. Este de pronto podría ser el peor de los casos. El peor de los casos para una corrección. Un crash. Como les he dicho, si llega a haber pánico. Esto todavía puede que de pronto algunos digan que es muy prematuro para hablar de este. Que primero debe completarse este hombro cabeza-hombro. Pero es un potencial camino que puede tomar el precio. Acá va a haber un soporte. Puede formar otro hombro. Y esto es un potencial camino que nos da el análisis técnico. Vean que incluso nos da en otro nivel de Fibonacci. Si nos alejamos más. Nos da el 78.6%. Entonces es una posibilidad bastante probable para tener en cuenta. Para no entrar en pánico o no entrar en FOMO y querer comprar cuando veamos y creamos que el Bitcoin está barato. Porque es que si compramos en plena onda C. Digamos que compremos por acá y el precio siga cayendo, 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 cayendo. Posiblemente cuando estemos por acá ya el FOMO nos haga vender barato. Y después tengamos que después comprar caro. Esto es una alternativa. Como les he dicho. Puede que todavía esté prematuro. Pero es un potencial camino que puede tomar el precio. Bajar hasta 5 mil dólares. Es un retroceso del 78.6%. Estén entonces muy pendientes. Todavía como les digo. Hay una pequeña posibilidad de que el precio vuelva a meterse a este canal. Y vuelva a seguir tratar de buscar nuevos máximos. Pero ya no es tan probable. El rompimiento de este soporte de largo plazo. Ha cambiado la perspectiva. Y este camino es potencial. 5 mil dólares. Esto es para no entrar en pánico. Y para tener presente donde podría ser una oportunidad. O sea, si el Bitcoin llega a estar a 5 mil dólares. Mamita, sería una excelente oportunidad en el largo plazo. Para poder llegar a comprar Bitcoin. ¿Qué podría llegar a semejante colapso? No sé. Y la verdad no me importa. Alguna noticia. Como les digo. Elliot. Las ondas de Elliot dicen que alguna noticia. O algún evento llegará para confirmar una proyección. Si esta es una onda 1. Una onda 2. No sería para nada raro que retrocediera un 78.6%. Esa es parte de la personalidad que tienen las ondas número 2. En un próximo video de pronto podemos hablar de la personalidad de las ondas. Cómo se hace para identificar las ondas 1 y las ondas 2. Vean cómo incluso sobrepasa este objetivo que habíamos marcado como la onda 2 de 5. Pero llega a un nivel de Fibonacci. Entonces esto es un objetivo potencial. Pero si ese objetivo potencial pasa. Vamos al siguiente que tiene más probabilidad. Espero entonces que les haya gustado este video. No es para que entren en pánico. Es para que estén preparados. Para que no se sorprendan cuando o si llega a pasar esto que pase. Vean cómo el análisis técnico nos da una proyección. Para precisamente estar preparados. No entrar en pánico. Y buscar siempre la mejor oportunidad para entrar. ¿Cuál es el mejor momento para entrar? Cuando ya podamos contar un A, un B y un C. Cuando se complete esa onda C. En la terminación de esa onda C. Podría ser una buena opción para comprar. Eso estaría entre el 61.8% y el 78.6%. Una escalonada de una entrada. Y prepararse porque como les he dicho. Después de una onda 1. Viene una onda 2. Y después de que se complete la onda 2. La onda 3. Viene con un impulso muchísimo más grande. Con un impulso que. A ojo. Si esta corrección llega. Hasta aquí abajo. Una extensión de 1.618. Nos podría llevar en inicio a los 36.000 dólares. Y creo que este no sería el objetivo para esta tercera subonda. Sino la tercera subonda de ella. Entonces todavía hay camino por recorrer. Vamos viendo las alternativas. El análisis técnico nos brinda proyecciones para que el precio no nos sorprenda. Y nunca. Caer nunca en el FOMO. Hay un dicho que dice. En inglés que. Bulls make money. Bears make money. But pigs get slaughtered. Eso quiere decir que. Los toros hacen dinero. Los osos hacen dinero. Todos podemos hacer dinero. En todo el mercado. Pero los cerdos siempre van para el matadero. Y los cerdos son los que compran y venden en el FOMO. Eso es lo que tenemos que evitar. Y practicar. Y estudiar. Para evitar. Hasta llegar a cero. Esas caídas en el FOMO. Entonces. Si les gustó este video. Denle ese dedito arriba. Compártanlo. Para que. Esos seres queridos. Esos compañeros. Amigos. Esos familiares. No caigan en este FOMO. Y estén preparados. Para lo que pase. Nos vemos en otro video. Los invito a que me sigan. En el blog de Steemit. Casi se me olvida. Este es el link. Para los que. Han preguntado. Que de pronto no han visto en la descripción. Este es el link. Para que. Me sigan. El blog. En unos minutos. Voy a poner. Un conteo. De esta cripto. OMG. OMG. O MISEGO. Contra. Contra Bitcoin. Vean ustedes. Como se ve esta gráfica. Si la vemos. En logarítmico. Vean ustedes. La proporción. De esta bandera. Una banderota. Esto es una abrebocas. Solamente. En unos minutos. Les comparto. El conteo completo. Solamente. La vamos a proyectar. Acá. Vean. Como se ve. Como una banderota. Esta banderota. Es un 1. Un 2. Y deberíamos ver un 3. OMG. Es de las que está mostrando. Una perspectiva. Más. 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 Salsista. Debería confirmar. Con un rompimiento. Y después. Esto. Debería ser un soporte. Cuando vuelva a retestear. Este canal. Sería una buena entrada. Entonces. En minutos. Síganme en las redes sociales. Nos vemos más tarde. Voy a tratar de responderle. La mayor cantidad de comentarios. Que pueda. Y nos vemos. Más tarde. O de pronto. Mañana. Con más videos pendientes del blog. Chao.